Los tacuaremboenses debieron esperar más de 40 años para contar con un gimnasio municipal en la capital departamental. Pero la espera valió la pena. Una obra que todos esperábamos, queríamos, reclamábamos. Y bueno, casi 40 años después, donde los primeros cimientos aparecieron, en la anterior administración de Wilson Esquerra fue el puntapié inicial con el gobierno nacional y otras instituciones. Y bueno, hoy el actual intendente de Verda Rosa lo potenció. Una obra que no solo es deportiva, sino adquiere valores sociales, culturales, y que nos potencia como sociedad, ya que aquí todos tienen su lugar. Se invirtieron más de 148 millones de pesos por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Intendencia Departamental de Tacuarembó. Los futuros deportistas que van a estar participando de las actividades diariamente deberán pagar una cuota por mes de 400 pesos. Nosotros que hace muchos años que jugamos, nos volvimos a reencontrar las chiquilinas y esto es un sueño, un sueño hecho realidad. Tacuarembó por el rol social que tiene, está bien interesante que la tenga, para que tanto los juveniles, la formativa, los colegios y los sociales vengan a entrenar, además de los cuadros de primera. Nosotros queremos que este polideportivo de Tacuarembó sea referencia para Tacuarembó, pero también para el norte y para todo el Uruguay, que sea para, porque tenemos infraestructura para poder hacer campeonatos importantes, pisos flotantes, el gimnasio, la piscina de 25 metros con 8 carriles. La fiesta prevista fue suspendida por los lamentables hechos ocurridos en Dolores y se rindió homenaje a las víctimas de esa tragedia. Desde Tacuarembó, Roberto Vasconcellos, InfoTNU.